Base de datos especial con un balance, Nacho, querido, ¿cómo te va de cada uno? Casi un boletín de calificaciones, ¿no? Rodolfo, Cristina, buenas noches. Sí, termino un nuevo mandato, hay números que hablan, que hablan, primero, dan un panorama, ¿no? Pero eso hay que interpretarlo también, pero es importante y algunas cuestiones importantes que vamos a desarrollar hoy y de datos que son importantes para analizar cómo fueron las gestiones. Vamos a las cifras. Primero, cantidad de población en el cierre de cada gestión. Perfecto. Repasamos en orden cronológico, obviamente, arrancamos con el presidente Alfonsín. Cuando hablamos de Alfonsín y hablamos de Menem, estamos hablando de periodos más largos ante la reforma del 94, primer mandato, cinco años y medio, 32.170.000 habitantes, cerró el mandato de Alfonsín. Pasamos a Menem, que terminó el año 1999, con 36.650.000. De la Rúa, un periodo corto de dos años, 37.890.000. Eduardo Dualde, 38.928.000, también periodo corto. Tenemos ahí Néstor Kirchner, hasta el año 2007, 39.880.000. Cristina Fernández de Kirchner, en este caso, dos mandatos, hasta el año 2015, 43.130.000. Mauricio Macri cerró su mandato con 44.940.000 habitantes. Y Alberto Fernández, 46.044.703. En este periodo tuvimos cuatro censos nacionales. El primero en democracia fue en el año 1991, el último en 2022. Y ahora vamos con un dato que es realmente fuerte y caliente de la profundura. La inflación acumulada en cada periodo presidencial. Bueno, el primer número es creo que el más devastador de los que vamos a analizar, obviamente, hiperinflación. Laura Alfonsín, bueno, 1.972.210%. Es un número que esperemos nunca repetir. Cinco años y medio, además, por la crisis económica, tuvo que adelantar el traspaso de mando. Bueno, Menem, 8.292,3%. Esto está influido con la primera etapa de la hiperinflación. Con la herencia. Claro, con la herencia hasta el año 1990. Después, una estabilidad con descenso de la inflación hasta el final de sus dos mandatos. Cosa que se nota en el segundo periodo, que hay deflación. Claro, tuvo deflación 0,6%. En su segundo periodo, de cuatro años. Y de la Rúa, cerró con deflación también 2,3%. Ya, pero ahí leído ya con una crisis enorme, ¿no? Ya, Dualde, después del fin de la convertibilidad. Bueno, 40,8%. Fin de la convertibilidad, crisis económica 2001. Obviamente, el coletazo muy grande de Eduardo Dualde. Néstor Kirchner, 44,1%. Y el primer asterisco que tenemos que marcar aquí. Porque las cifras que hemos tomado son cifras del INDEC. El propio INDEC, como organismo, no considera que sus datos tomados entre 2007 y 2016 son válidos. Por lo tanto, tanto el primer periodo de Cristina Fernández de Kirchner como el segundo no tenemos datos. La época de controversiales denuncias por adulteración de los índices. Aquí está la Macri. Mirá, los dos periodos los del INDEC como no válidos para contar los datos. Todo el periodo de Cristina Fernández, de los primeros como el segundo, no tenemos datos válidos porque tomamos la misma fuente para hacer los resultados. Claro. 295,9% de Mauricio Macri. Y el último resultado, hasta octubre de este año, 780,7% de Alberto Fernández. Vamos a otro tema importante, la pobreza. ¿Qué pobreza tuvo cada presidente de la democracia, Nacho? Bueno, aquí vamos a poner en un orden de ranking quienes la bajaron. Hablamos a terminar. Esto es lo que dejaron. Al término, al término de su mandato. Estamos ahí. Primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, 2017-2011, 28%. Esto es una baja en puntos porcentuales, comparando a lo que heredó de Néstor Kirchner, de un 9 puntos porcentuales. Este dato, como hablábamos antes que no tomamos datos del INDEC, este dato es del Observatorio Social de la UCA, este del 28%. Menem, dato del INDEC, 22,2%. La bajó en un 25,1 de puntos porcentuales. Y el primero es Néstor Kirchner, obviamente agarrando lo que fue la herencia de Eduardo Dualde, 20,6% y lo bajó en 33,4. Para explicarlo, estos son el ranking de quienes más bajaron la pobreza. ¿Ahora? Ahora los que la subieron, sí. Tenemos en séptimo lugar Eduardo Dualde, esto lo hablábamos antes, es el coletazo también de la salida de la convertibilidad y la crisis económica del 2001, 54%. Sexto lugar para el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, 30%, dos puntos porcentuales en relación a su número anterior. Dato, si remarcamos la diferencia, del Observatorio Social de la UCA. Quinto puesto para Mauricio Macri, 35,5%, una suba del 3,3 en puntos porcentuales. 4% para el segundo mandato de Carlos Menem, 26,7%, una subida del 4,5 en relación a su primer mandato. Marcada por un fuerte desempleo en ese momento que llegó a 18%. Sí, sí, vamos a estar repasando también los datos de desocupación. Tercer puesto para el mandato de Cristina Fernández, 40,1%, subida 4,6 en relación al periodo anterior. Segundo lugar para Fernando de la Rúa, 38,3%, 11,6 en subida en relación a su periodo anterior. Y Raúl Alfonsín, obviamente también, teniendo en cuenta la hiperinflación y los datos de su crisis económica de sus últimos dos años, 47%, 25 puntos porcentuales. Y que la inflación fabrica pobres. Claro, cada punto. Vamos con la desocupación, si les parece. En este caso, quienes la bajaron, también vamos en orden del ranking. Quinto puesto para Cristina Fernández de Kirchner, este es su segundo periodo hasta el año 2015, 6,6%, 0,1 en puntos porcentuales. 4% para, cuarto lugar para su primer periodo, 6,7%, 0,8 el descenso. Tercer lugar, en este caso, para Alberto Fernández, 6,2%. Números que tienen que ver también con el pico que hubo tras pandemia, cierre de los datos del 2020-2021. Segundo lugar para Eduardo Dualde, 14,5%, 3,8 también en relación a lo que heredó de Fernando de la Rúa. Y primer lugar para Néstor Kirchner, 7,5%, 7 puntos porcentuales el descenso. Bien, esto es el ranking de descenso, quienes subieron la desocupación. Bueno, quinto lugar para Mauricio Macri, 8,9%, 2,3 en relación al periodo anterior. Cuarto lugar para el segundo mandato de Carlos Menem, 13,8%, lo que marcabas vos, Cris, 2,8 en relación a su primer periodo. Raúl Alfonsín, 7,10%, 3,2 fue el ascenso durante su mandato. Fernando de la Rúa, recordemos que es un periodo de dos años nada más, 18,3% de la crisis. Se devoró estos números también, 4,5 puntos en relación al periodo anterior. Y el primer mandato de Carlos Menem, 16,6%, 9,5. Esto también, teniendo en cuenta... El que más subió, la desocupación. El que más subió, teniendo en cuenta también la hiperinflación en los primeros años. Hiperinflación, privatizaciones, digo, un combo. Claro, vamos ahora a una cuestión que tiene que ver con los paros generales y que a veces va acompañada del signo político que gobierna, ¿no? Bueno, hay números que hablan por sí solos. También para estas épocas y lo que viene a partir del domingo. Absolutamente, hay que ver también como este mismo informe dentro de cuatro años qué es lo que da. Raúl Alfonsín, 13 paros generales, una obligación a entregar el mando unos meses antes también, 5 años y medio, 13 del total, muy pero muy alto. Es el más alto de todos. Carlos Menem, 9 paros generales, la mayoría en su segundo mandato. 10 para Fernando de la Rúa, claro, el número aquí. 9 en total. 9 en total. Claro, y la mayoría en el segundo mandato. De la Rúa, 10 en dos años. Sí. La diferencia es brutal. Brutal. 2 para Eduardo Dualde, también en un año y medio, comparado con lo que tuvo Néstor Kirchner. Un solo paro general entre 2003 y 2007. Ahí está el periodo entero de Cristina Fernández de Kirchner, pero en su primer mandato, 2007-2011, no tuvo paros generales. Los 5 fueron en su segundo, 5 también para Mauricio Macri y Alberto que se va invicto, sin paros generales durante todo su mandato. Con más de un 40% de pobreza, 7 casi de 10 chicos. Y con un 30% de trabajadores que aunque trabajan son pobres. En hogares pobres. Gracias, Nacho. Ustedes. 40 años de democracia. Pausa. Y ya regresamos. No te vas a ver.